Bueno, le vamos a comunicar que vamos a trabajar de la misma manera que días anteriores. Solamente van a quedar los colectivos del otro lado del puente, directamente en la ciudad de Santa Fe. Van a dar vuelta en calle Vélez Arfiel y van a parar ahí en la estación Belgrano. O sea que es para informar que no vamos a ir ni para el lado del pozo, ni para el lado del rincón, ni Colastines Sur. En línea 9, línea 2, no cruzan el puente, no van ni al rincón ni al pozo, a ningún lado. Exactamente, exactamente. Por el momento hasta que se levante el corte o tomen una decisión para saber qué procedimiento después vamos a seguir. ¿Esto tiene que ver con que los coches por ahí tienen que estar esperando una hora? Sí, sí, porque quedan del otro lado, pueden cruzar, quedan del otro lado y nos quedan todos los coches del lado del rincón. Entonces se nos complica, se nos complica. La verdad que también, es como te comentaba, se nos complica con nuestros compañeros, ya que no pueden ir a su cabecera, no pueden ir a un baño, no pueden hidratarse con estos días de calores, así que también nos afecta a ellos como choferes también. Mientras dure el corte, estos coches no van a pasar del otro lado. Mientras dure el corte, no van a poder pasar, no es que no queremos, no van a poder pasar directamente, porque si no, el primer día de corte nos pasó eso, que nos quedaron todos los coches del otro lado del puente, entonces se colapsó y la ciudad adentro no teníamos colectivo. Ahora están cruzando los últimos coches hacia la ciudad y no vuelven a salir de la ciudad. Exactamente, exactamente. Bueno, otra de las cosas que quería aclarar, parte de lo que es la terminal Santa Fe-Paraná con fluviales, ya que en días anteriores, al haber esta demora, estaba colapsada la terminal con gente que quería ir a Paraná y viceversa, entonces había una demora importante. ¿Qué van a hacer también? ¿Eso va a funcionar normalmente el servicio, pero con las demoras lógicas del corte? Sí, sí, van a funcionar normalmente, pero con una demora importante, ya que se hace una cola bastante larga. Y las unidades trabajan al 50%, así que va a haber una espera importante de gente y de demora de colectivo.